Muy bien, pasamos a lo que es esta. El tema de hoy es la fonética. Recuerda que vimos la fonología, vimos las transformaciones de las palabras, ¿te acuerdas? En este caso de los consonantes en términos fonológicos. Ahora vamos a ver la fonética que tiene que ver con la pronunciación de estas vocales y las consonantes. ¿No? Que tiene que ver con todo eso. Proceso de pronunciación. ¿Cómo es que pronunciamos? ¿Qué organismos, qué parte de tu cuerpo se utiliza para pronunciar o emitir el sonido de cada una de ellas? ¿De acuerdo? Eso va a estudiar en este caso la fonética. ¿No? Estudia cada proceso articulatorio para de la emisión de el sonido de una vocal o de una consonante. ¿Sí? Muy bien. Sigamos entonces. Entonces este es el tema de hoy. Este ya está en tu plataforma, si es que se guste lo puedes descargar para que lo tengas ahí. El material está ahí. ¿Qué es la fonética? La fonética estudia el inventario de los sonidos de una lengua, ¿no? Todos los sonidos que genera una lengua, eso lo va a hacer la fonética. Se concentra en las diferencias articulatorias y acústicas perceptibles, audibles. Es decir, los sonidos del habla. Todos los sonidos del habla se va a referir, se va a estudiar la fonética. ¿Cómo se diferencia en una R con una P? ¿Cómo es que suena la Z? ¿Cómo es que suena, en este caso, o se diferencia el sonido de la S con la C? ¿No? ¿Qué órganos maneja? ¿Qué órganos utilizamos para poder realizar ese tipo de sonidos? ¿Cómo se genera el aire? Todo eso, ¿no? Sonida mínima de la fonética se llama fono. Y eso no te debes olvidar. Unidad mínima de la fonética es el fono o sonido articulado, ¿sí? Las fonéticas son ilimitadas, que quiere decir que no hay límites. Porque pueden crear nuevas vocales, nuevas consonantes y se estudian nuevos los sonidos, ¿no? Además, hasta el peruano mismo crean nuevas palabras, ¿no? Se crean. Son concretos, ¿no? Quiere decir que son audibles, se puede escuchar. Se relacionan con el habla, claro, porque es la forma como tú hablas, como nosotros nos expresamos. Se representan entre corchetes, claro, ¿no? Para diferenciar con la fonología, ¿no? Se diferencian entre corchetes, ¿sí? Muy bien. Ojo, no confunda fonemas con grafemas, ¿sí? Fonemas es el estudio de la articulación, todo eso. La grafemas es el estudio de la escritura, ¿de acuerdo? La forma como escribes. Tiene que ver con el sonido, con el fono, ¿ya? Ten cuidado, ¿por qué este dato? ¿Por qué? Porque a veces suele pasar en admisión que te confundes en todos esos términos, ¿no? Entonces, el fonema es la unidad mínima distintiva abstracta en el componente fonológico. Se dice que es mínima porque es indivisible y su función es distintiva, porque su solo cambio permite cambiar a la misma palabra, ¿no? Si yo cambio la pronunciación, cambio el sonido de una de ellas, cambia totalmente la palabra. Por eso es distintiva, ¿no? El fonema. En vez de decir pala, digo mala. O sea, ya le cambié un simple sonido que es la P por la M y totalmente la palabra cambió la forma y cambió el significado. Por eso es tan importante este estudio, ¿no? Para presentar un fonema usamos barras inclinadas, ¿no? Mientras que los grafemas o letras de las representaciones gráficas de los fonemas y en nuestras lenguas son 27 y 5 diágrafos, ¿no? En la costa peruana solo utilizamos 22 fonemas por el fenómeno del ceseo. ¿Y qué es el ceseo y el diallismo? Se refiere a lo que nosotros usamos o usualmente pronunciamos ciertas consonantes igual. Por ejemplo, en la C y la S, nosotros igual lo producamos como S. Casa, sapo. Casa, casa, sapo. ¿Te das cuenta? Cecilia, set. Cecilia, set. ¿Ves? Lo producamos igual, ¿no? Porque eso es que... Y hay cosas que no pronunciamos. Porque la Z no lo pronuncias. Solo el español lo pronuncia. La Z, ¿no? ¿Sí? Muy bien. El aparato fonador. Órganos de respiración. Cavidad infrarotica. Órganos de fonación. Cavidad glaringea. Y órganos de articulación. La cavidad suprarotica. Estos órganos son los que te van a ayudar. Estos tres órganos son los que te van a ayudar. Para poder pronunciar, elaborar, emitir los sonidos. ¿De acuerdo? Estos tres órganos. Órganos de respiración. Cavidad infrarotica. Que es el diafragma. Los pulmones. Los bronquios. Y la tráquea. Los órganos de fonación. Que es la laringe. Las cuerdas vocales. Y la glotis. Que es la parte de acá. ¿No? Y la glotis es la campanita. Y los órganos de articulación. Que son los labios. Los dientes. El paladar. Los alveolos. El velo paladar. Y la lengua. Y las glosas nasales. ¿No? Todo esto. Te ayuda para emitir los sonidos. ¿No? Por eso que hay una imagen en la cual te va a ayudar. ¿No? Todos los organismos que te funcionan. Ayudan. Se integran para poder generar los sonidos. ¿De acuerdo? La cuerda vocal. La boca. Todo. 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 Y dependiendo del sonido. Va a funcionar cierto grupo. ¿No? Por eso. Cada sonido que emitas. Trabajas diferentes grupos. ¿No? Por eso. Vamos a clasificar primero las vocales. Luego nos vamos a las consonantes. ¿Ya? Clasificación de los fonemas. Obviamente tenemos el primer tipo de clasificación. Los fonemas segmentales. Que tiene que ver con los fonemas de los... En este caso de las vocales. ¿No? Vocales y consonantes. Son aquellos que al realizar concretamente el habla. Si una secuencia o linealidad. Así tenemos que nuestra lengua posee los siguientes fonemas segmentales. Vocales. O el que también llamamos triángulo vocálico. ¿Ya? ¿Cuál es el triángulo vocálico, profesor? Este. Este es el triángulo vocálico. ¿Ya? Donde esta tonterita de acá. No sé por qué se ha movido. Que debería estar acá. Ahí ya está. ¿Ya? Esto se llama triángulo vocálico. ¿Qué quiere decir triángulo vocálico, profesor? Que esto te va a servir como una ayuda para identificar la ubicación, la forma en la cual se emite cada una de las vocales. Por ejemplo, la I es considerada anterior cerrada. ¿Por qué anterior cerrada, profesor? Porque para que tú emites la I, tu boca se mantiene más o menos una abertura mínima. I. I. ¿Ves? Tu boca es mínimo. Tus labios se abren una protuberancia menor a cualquier otra. Por eso es cerrada. Y anterior, porque tu lengua, tu lengua se ubica en la parte superior de tu paladar, ¿no? I. I. ¿No? Tu lengua está bajo, ¿no? Para la parte de arriba. En esta parte de acá, ¿no? Ahí está tu lengua. Por eso es anterior, porque está antes en tus muelas. Y este cerrado, porque tus labios no se abren, ¿no? La E se llama también anterior y media. ¿Por qué? Porque también la E también se ubica, la lengua en casi ese mismo lugar. Pero tus labios se abren un poco más. La virtud de tus labios se acrecienta a diferencia de la I. Por ejemplo, I, E. ¿Ves? La boca se abre un poco más. E. E. ¿Ves o no? ¿Diferente de la I o no? I. E. I. E. I. E. I. E. ¿Ves? Se abren más, ¿no? ¿No? ¿No es la diferencia? A ver. I. E. I. E. I. E. I. E. ¿Ves? I. E. ¿No? ¿Estás haciendo el propósito? No. A ver, tú. A ver, dime. A ver, muéstame. I. E. Ah, no seas vivo. A ver, no, pero hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien. Vocalízalo, así. I. E. Claro, es que tú lo haces, así. I. E. I. ¿No? Hasta yo puedo forzar mis labios a no, este... A no, a no moverse, ¿no? I. E. A. E. I. O. ¿Ves? Hasta la... ¿Vocalizándolo en la manera correcta? Así es, I. E. Claro, ¿no? Por eso te digo, pero me haces trampa. Bueno, este, es así, ¿no? Ahora, la A es obviamente la A es más... La A es abierta, ¿por qué? Porque tú emites tu abertura de tus labios, tu boca, es mayor, ¿no? A, la I, la E. A. A. ¿No? A. ¿Sí? Por eso, ¿no? Por eso es central, porque tu lengua se ubica en la parte de atrás, en el centro, y tu boca se abre más. A. A, ¿no? ¿No? Tu boca se ubica en la parte de abajo, pues, ¿no? Central. A. O dependiendo de la altura también, ¿no? I. E. A. ¿No? La altura de la lengua. La lengua sube en la I, en la E se mantiene así plana, y en la A baja, ¿no? Totalmente. ¿Sí? En la O ya va a media también. Es una media posterior. ¿Por qué? Porque la lengua se ubica en la parte de atrás. O. 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 ¿Ves? Ya cuando la lengua retrocede. Y la U es también, ¿no? Posterior y cerrada. U. U. ¿No? O. U. ¿Sí? Muy bien. Ay, Dios mío. Tal vez te pasa. Sigamos, sigamos. Hasta acá estás entendiendo. Hice una pregunta. Están ahí. Mi mano sigue levantada. ¿Por qué? Me he puesto eso de broma. Me muero. Ya, bueno. No está. No hay ninguna pregunta, ¿no? El chat también me dice un profesor. Aprendemos. Seguimos con la anterior. Muy bien. Sigamos entonces. Ya que me dices que no hay más preguntas. Recuerda que las consonantes son 19. Los fonemas consonánticos son pronunciados de tal forma que el aire encuentra algún obstáculo. Y además no son capaces de formar sílabas por sí mismas. Para ello, otro tipo de clasificación de diferentes órganos que utilizamos es esta, ¿no? Que es los puntos de articulación, ¿no? Tomando en cuenta los puntos de articulación ahora, ya no tanto de la luz. Tenemos los bilabiales. Los bilabiales se articulan poniendo en contacto los dos labios, ¿sí? Todas ellas consonantes que en las cuales utilizamos los dos labios para poder pronunciar se llaman bilabiales. Por ejemplo, la B. 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 Usan los dos labios para pronunciar el sonido de B. B. Igual a P. P. Me. Me. ¿Ves? Por eso son bilabiales. ¿Por qué utilizan los dos labios? Labio dental. Porque obviamente usas el labio inferior contra la punta de los incisivos superiores, o sea, tus dientes. Por ejemplo, la única labio dental que es, es la F. 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 ¿Ves? Tu labio inferior va a tu muela superior, ¿no? Ahí se apoya y latina un poco el aire y lo bota, ¿no? F. F. ¿Ves? Si tú lo intentas, también puedes darte cuenta de eso, ¿no? Interdentales. La lengua queda entre los incisivos superiores e inferiores, ¿no? ¿Qué letra es esta? A ver, usted que ya vieron ya lo que es la transformación. ¿Qué es este consonante? ¿Alguien reconoce la teta, te acuerdas? ¿Qué era? Los interdentales. ¿No te acuerdas? ¿Nadie? La zeta. La zeta, ¿no? Claro, muy bien, la zeta. Muy bien, excelente. Nicole también se dio cuenta. ¿Se acordó? Muy bien, Nicole. Y muy bien también el joven que me dijo. La zeta. Si tú dices la zeta, vas a darte cuenta de que tu lengua se ubica entre tus dientes. Zeta. Zeta. Por eso que los españoles hablan así, con la zeta, ¿no? Por eso me llaman, ¿no? Zeta. Eso es zapato, ¿no? Zapato. Bueno, si tú dices zapato, ellos dicen zapato, ¿no? O sea, producen bien la zeta, ¿no? Y por eso que tiene ese dejo. Ese dejo que te trae, que te llama, que te embelece. Empieza en las chicas, ¿no? El embelece ese dejo de los españoles. Por eso me llaman. Bueno, bueno. Los dentales se ponen en contacto la punta de la lengüita con la pared posterior de los dientes superiores, ¿no? Por ejemplo, la B. D. D, ¿no? O sea, tu lengua se ubica entre la pared posterior de los dientes para producir la D, ¿no? Por eso se llama dentales, ¿no? Entre los dientes. D. D. T. T. ¿Te das cuenta o no? Bueno, la punta de tu lengua se ubica entre tus dientes. Alveolares. Se pone en contacto el predorso de la lengua con los alveolos. Ne. Ne. Le. Y la R también es re. Re. ¿No? Y la C. C. Todos esos se pronuncian con los alveolos. Palatales se ponen en contacto con los poderosos, el predorso de la lengua en el paladar, ¿no? Por ejemplo, la Y. 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 Y la Y volteadita, ¿qué letra era? Ya me olvidé. ¿Te acuerdas? Esa Y volteada de cabeza. La doble L. ¿No? ¿Sí? Velares. Muy bien, ya dirá. Se pone en contacto el postdorso de la lengua con el velo del paladar. Por ejemplo, la K. K. G. Y Z. ¿No? Z. ¿Te das cuenta? Utilizas ya la parte de acá, ¿no? O sea, cuando tú produces esas letras, te va a doler un poquito más acá, ¿no? Porque lo usas. Otra forma de clasificar tenemos los... Por la vibración de las cuerdas vocales. Tenemos, por ejemplo, las sordas y las sonoras. Las sordas van a ser aquellas que no se realiza ningún tipo de vibración en tu boca. Tu boca no vibra, ¿no? Por ejemplo, cuando tú lo pronuncias K. T. P. F. Che. S. X. No vibra tu boca. Está tranquilo. Pero las sonoras son aquellas que vibran. Que sienten un pequeño temblor, ¿no? Pequeño movimiento en lo que es tu cuerda vocal y en tu boca, ¿no? Por ejemplo, la B. B. Si dices B, intenta decir B, vas a sentir una pequeña vibración en tus labios, ¿no? En este caso, en todo tu cacheta, ¿no? B. D. G. Y. Y especialmente la R, ¿no? R. 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 Sientes una vibración. Si tú pones tus dedos, colocas en la parte de acá y pronuncias R, vas a sentir cómo vibra, cómo se tiembla, ¿no? Y eso se llama sonoras. Todas aquellas que te generen esa sensación van a ser sonoras. ¿Hasta acá tienes alguna pregunta? Bueno, hay muchas formas de clasificar, ¿no? El otro modo de clasificar es por el modo de la articulación o también llamado salida del aire. Por ejemplo, tenemos los oclusivos. Por un momento el aire se retiene por completo, pero luego salir expulsado en forma brillante abrupta, ¿no? Por ejemplo, B. La B es un oclusivo. B. B. ¿Ves? Acumulas aire y sale de golpe, ¿no? B. B. Igual que D. D. T. ¿No? Sale de golpe. Fricativos presentan obstrucción parcial del aire. O sea, parcialmente se retiene y luego se bota, ¿no? F. ¿No? A diferencia de la B, que retiene más tiempo, la F es más rápido, ¿no? F. C. C. ¿No? Aplicada es la unión de la oclusión con la africación. O sea, prácticamente ya funciona con los dos, ¿no? C. ¿Ves? Sueltas, escapa un poco y botas, ¿no? Naturales. La salida del aire se produce por uno o ambos lados de la cavidad bucal, ¿no? Escapa por acá, ¿no? L. ¿No? Vibrantes, ya sabes, que son la R, porque vibra tus cuerdas vocales. ¿No? Por las resonancias tenemos las nasales, ¿por qué? Porque al pronunciar, este, escapa, sonido de tu aire, perdón, sonido, escapa aire por tu nariz, por eso, ¿no? M, N, sientes un poquito de aire por tu nariz, escapa. Orales, pues el sonido se produce en la cavidad vocal, obviamente, ¿no? Y por último, tenemos la última clasificación que sería suprasegmentales, donde el acento y el tono o cultura musical, son aquellas que no son analizables en comparación con los segmentales, pero pueden alterar el significado, ¿no? Bueno, acá te hablan sobre la alteración, sobre el acento y la entonación, ¿no? Cómo el acento, como un simple acento tilde puede generar el cambio de una palabra en tanto también su sonido como la palabra misma, ¿no? Es el sonido de intensidad aplicado a las sílabas de las palabras, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir público que publicó o publico. ¿Te vas a contar? También es variación del tiempo. Claro, ¿no? También, variación del tiempo, variación del significado, variación de la intención, ¿o no? Claro. Y eso es lo que se ve también acá, ¿no? Cómo es que el acento o la tilde cambia la intensidad y, ¿no? De cada una de las palabras, ¿no? Y la entonación también, ¿no? No es lo mismo decir, te amo, te amo, te amo. ¿Te acuerdas la entonación? Cómo la forma, cómo lo dices, ¿no? Te amo emocionado, ¿no? Por ejemplo, hay una emoción ahí, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Te das cuenta? Cambia, ¿no? Cambia. Tenían así como dudas que te amaban. Algo así, ¿no? Claro, ¿no? Duele, duele, duele. Muy bien, ¿hasta ahí has entendido? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Y me confía, con confianza, con confianza. Con confianza, dímelo. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo finito? ¿Sí? Yo sé que es pesadito, ¿no? Igual que la fonología. Pero es importante porque es parte de tu desarrollo cultural y aprendizaje, ¿no? Aparte de ello, este, vean venido examen de admisión. Si ustedes, especialmente que son quinto año secundaria, ya estarán pensando en lo que es postular a la universidad. Y por ello es importante que conozcan, porque suelen preguntar esto en admisión. No sé, si no me crees, por ahí has ya revisado algunos exámenes, has revisado algunos, este, algunos, este, no sé, pues, ¿no? Has comprado, no sé, has visto, has indagado y vas a encontrar ese tipo de preguntas ahí, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes piensan postular, ¿no? O todavía se quieren preparar. ¿Cómo es? ¿Piensan que es una academia todavía o ya piensan postular diferente? Yo voy a estar en una academia hasta los 7, 18 y en todo ese tiempo voy a dedicarme a full football. Y si hasta los 18 no tengo nada seguro en el fútbol, estudio en San Marcos, historia. ¿Pero qué? ¿Vas a trabajar por mientras? Claro, voy a trabajar, voy a entrenar, voy a jugar y voy a estudiar, voy a estudiar en una academia hasta los 18. Y si no me sale nada en el fútbol, no lo llevo en San Marcos. Igual, si soy futbolista voy a estudiar. Ya, pero, ¿ya has estado antes ya practicando, estás en un club o estás inscrito? Porque eso se paga, ¿no? Yo sé que todos tienen que gastar bastante plata para... No, no definitivamente, porque es beca. Casi, obviamente si es como... Si es el partido del heredero de Ronaldinho, de Messi. No, porque, por ejemplo, a mí se me está presentando una oportunidad en Boys y en julio tengo un mes de prueba y si las paso quedo como jugador y no tengo que pagar nada. Claro, porque una vez que te fichan, ya todo te pagan, ¿no? Te dan la ropa, todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Ahí ya, este, me quedo jugando y si lo hago bien, postulo para la reserva, quedo en reserva y ya ahí es solo un paso a firmar contrato y jugar en primer. Está bien, ahí está bien. Cuida de sus piezas, porque una vez que te rompas una lesión y fuiste, ¿cuándo? Es delicada, profe, es delicada, se lesiona cada rato. Bueno, claro, si es tu sueño, tu ideal, tu meta, va a campo, ¿no? Si te gusta. Y además, sería bueno porque así ya como que arreglas la selección, ¿no? Y evitas una goleada. Ya, evitas la goleada, ¿no? Esa es la humillación, ¿no? No, la humillada es Colombia nos terapeutó, Colombia. Sí, o que nos expulsen. Votaron a uno, ¿no? Es que yo no sé por... Votaron a un peruano y a un colombiano. Una roja para un colombiano y una peruano. Igual, pero igual no son una paliza, ¿eh? Qué feo, ¿ah, qué? Ganó más que todo por errores de nosotros y errores de Gareca, por favor. Gareca, en realidad, o sea, son errores primero del primer gol. Yo creo que si hubieran chocado antes a...